Con cartitas y palabras se enamora una mujer Y a cuando se ven perdidas no se echan a borrecer Mi novia me dio una carita tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura que yo le habría de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura que yo le habría de rogar? Mejor citas he tenido y les he pagado mal Mejor citas he tenido y les he pagado mal ¿Cuánto hay más a esa chaparra que hoy empiezo a enamorar? ¿Y ahora es cuando, chavos? Por ahí va la despedida, ahí se las voy a dejar La que no me quiera ver, tampoco la eternidad No, 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 no...